Y así suena Promesa de la Borja Y la diversidad padres Claros Rosas Pueblos Y que suena esa guitarrita Compadrito Aroida Acheco Eso, eso Que suene, que suene Oye compadrito Compadrito Allá me saludas Aropa Oscar Al padre Aviar un avaniso Ajay Aropa Po Eso, eso Eso es Que suene Uyazo Oye De la re邪 Conchicha A toda mi gente bailadora Es a todos amigos de Morelos Eso es eso Osa, osa Y eso hay de que suene Y compañeros A mi gente hoy Yo de Piedra del Sol R2 Eso es eso Eso es eso Eso es eso Eso es eso Y eso hará esa guitarra Vos papas bailan Y como hay que en el de mi tierra Descájalo Descájalo A día 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 A día